Hola, bienvenidos a mi canal de YoYo Mima Mis Cosas. Para los que no me conocéis, soy Mar. Hoy lo que voy a preparar aquí en casa son unas berenjenas rellenas de carne al horno. Bueno, deliciosa y muy fácil de hacer. Así que empecemos. Bueno, ingredientes. Vamos a usar champiñones. Yo voy a usar de tres clases. Portobello, los cardos y los champiñones blancos normales. Vamos a usar nuez moscada, sal, pimienta y aceite de oliva. Queso para rallar. Nuestras berenjenas que he elegido unas pequeñitas que había para esta ocasión. Carne picada que yo he comprado en taquitos carne y la he picado yo en la picadora. Vamos a usar harina de trigo para la bechamel y 400 ml aproximadamente de leche entera. Y por último una cebolla. Ponemos aceite de oliva a calentar y vamos a picar nuestra cebolla lo más pequeñito posible y vamos a dorarla. Cuando se empiece a dorar nuestra cebolla vamos a añadir nuestra carne picada. Vamos a añadir un poquito de pimienta y sal. Y vamos a dorar un poquito la carne. La berenjena la vamos a partir por la mitad. Le vamos a echar sal por encima. Así van a sudar las berenjenas y van a soltar todo el amargo que puedan tener. Así la vamos a tener unos 15 a 20 minutitos. Cuando nuestra carne empiece a estar doradita vamos a añadir nuestros champiñones. Una vez que ya tengamos nuestros champiñones hechos, apagamos y reservamos. Aquí tengo las berenjenas. Como veis han sudado. Ya lo que vamos a hacer es enjuagarlas muy bien y las vamos a poner sobre papel absorbente. Una vez que las he lavado bien las coloco sobre papel absorbente. Ahora en un recipiente apto para microondas voy a poner, voy a hacerlo en dos tandas, las berenjenas. Llevamos al microondas. Pasados los 5 minutos vamos a retirar la carne con cuidado de no romper de nuestra berenjena. Cuidado de no queméis porque está muy caliente. Una vez que ya tenemos todas nuestras berenjenas vacías, vamos a cortar sin que os queméis mucho un poquito la carne de nuestras berenjenas. Vamos a añadir nuestra carne de la berenjena a nuestro sofrito de carne. Vamos a dejarla aquí un par de minutitos que se termine de hacer con la carne. Y mientras nosotros vamos a preparar nuestra bechamel. La dejamos aquí a fuego bajo. Yo la tengo puesta en el número 4. Mientras se nos termina de hacer ahí la berenjena junto con la carne y los champiñones, vamos a preparar nuestra bechamel. En un cazo o olla vamos a echar nuestro aceite. Echamos la harina y sofreímos un poquito. Una vez que haya tomado un poquito de color amarillito, como veis, echamos la leche. Voy a echar la mitad y voy a mezclar. Para que así desaparezcan nuestros grumitos de la bechamel. Aunque yo siempre tengo el truco final de la batidora, echamos un poquito más de leche. Y echando la leche poquito a poco hasta que veáis la bechamel a vuestro gusto. Yo la quiero aún más ligera, así que le voy a echar más leche. Cocinamos nuestra bechamel a fuego medio. No pongáis más alto porque si no se os puede quemar el fondo de la cacerola. Ahora, como quiero que me quede más fina, voy a pasar un poquito con la batidora esta bechamel. Para que me quede perfecta. Seguimos cocinando nuestra bechamel. Así nos va a quedar una bechamel de lo más fina. Añadimos un poquito de sal al gusto a la bechamel. Un poquito de pimienta a vuestro gusto. Y un poquito de nuez moscada también al gusto. Y seguimos mezclando. Probáis por si tenéis que rectificar de algunos de los aderezos que hemos puesto. De la sal, la pimienta o la nuez moscada. Lo que queráis añadir. Bueno, ya tenemos nuestra bechamel. Voy a probar. Yo le voy a echar un poquito más de sal. Remuevo. Y terminado. Ahora, de esta bechamel que hemos preparado. Voy a coger un cucharón y lo voy a añadir a nuestra carne. Y voy a mezclarlo. Ya con el fuego apagado. No me hace falta que esté más tiempo. Rellenamos nuestra berenjena y la vamos colocando en una bandeja para el horno que he puesto a precalentar a 200 grados. Estamos a la bechamel por encima de cada berenjena. No me he dado cuenta y no tenía la cámara grabando. Pero bueno, fue unos cucharones encima de cada una de ellas. Y ahora lo que nos queda ya es echarle el queso rallado por encima. He tenido que hacer un poquito más de bechamel porque me he quedado un poquito corta y me gusta que quede más cubierto nuestra berenjena. Por lo cual, echamos un poquito más. Ahora sí. Que caiga. Que nos cubra bien todo. Y que le dé sabor a esta berenjena. Para finalizar, echamos queso rallado por encima. Llevamos al horno y como veis, lo he puesto en la bandeja segunda, empezando por arriba, casi arriba, en la pelú última. Lo he puesto ahí en esa bandeja porque solamente voy a tener nuestra berenjena en el horno 10 minutos y después un poquito de gratinador. Por eso lo he puesto en la parte de arriba. Todos los ingredientes que lleva la berenjena están cocinados por lo cual no tenemos que tenerlo mucho tiempo en el horno. Programamos. Barra arriba y abajo a 200 10 minutitos. Después que haya pasado los 10 minutos que lo tenemos en el horno, ponemos la función de gris en el horno y gratinamos el queso por encima. Y ya eso será una cuestión de un minuto o dos minutos como mucho y ya listo para servir. Y mirad qué preciosidad de berenjena rellena nos ha salido. Qué ricura. Además huele lo leis, lo leis huele de maravilla. Bueno, ¿qué os ha parecido mi berenjena? Deliciosa, ¿verdad? Además de sencilla, de fáciles de hacer, no tiene ninguna complicación y queda buenísima. Además, este queso gratinado al final es que le da un toque y un gusto. Vamos, que me encanta. Y nada, si te ha gustado esta videoreceta no te olvides de dejarme dedito hacia arriba, ese like que tanto me gusta verlo o bien si me quieres dejar un comentario yo estaré, vamos, súper contenta de leeros o bien si quieres suscribirte a mi canal lo único que tienes que hacer ahí abajo es pulsar el botón rojo y suscribirte y así me ayudarán muchísimo a seguir creciendo en este mundo de las cocinas. Y nada, simplemente me queda daros las gracias por venir a beber por pasar este ratito conmigo y un besito muy grande y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!